Vale, no tenía puesto el audio, no pasa nada. ¿Alguien se me va a quejar? Eh, que me he despertado a cenar, básicamente, nada más que he dicho eso. Y una cena hace media hora, creo, más o menos. Y no he empezado directamente porque no me ha dejado el internet, jaja. O sea, no tenía internet, por algún motivo, me está yendo como últimamente tengo llamado Zoom. Eh, se supone que ya está, que ya estoy. Así que voy a aumentar el planning de hoy. Directo ahora. Vídeo a las 12. Quiero resubir a este directo. Vídeo de Isaac, porque grabé. La primera vez que grabó, por ejemplo. Eh, un gameplay. Eh, por la tarde, mi idea es tocarme los huevos. Eh, resubir este directo si se puede, si me da tiempo, si no hubo mañana. Eh, y mira, notifico mismo. Y, por la noche, jugar cooperativo de la ESA, ¿vale? Porque la ESA ahora tiene cooperativo. En condiciones, de verdad. Entonces, cerramos el Opera. Se lo ha actualizado ahora mismo. Ahora mismo lo ha actualizado la ESA. Cierro de esto. Y para no perderme nada, voy a hacer así. Anda, espérate. Un momento. Esto que se vea. Esto. Así. Vale. Que para grabarlo, oíte. Eh, esto me ha dormido. Espérate. Captura de pantalla. Pantalla 1. Vale. Aquí está. Eh, no. Ahí se hago la ley. No. Captura de pantalla. Vale. Captura del juego. Lo quito por ahora. Para que se vea como se abre, ¿vale? Vamos a ver ya lo del principio. No creo que cambie. Lo del principio nunca se arrepiente. Vamos allá. Hostia, dolor mío. Por eso no estoy. Increíble. Bueno, tampoco tengo cinco años, o sea. Ojo que pone ahí breventanza arriba, eh. Ojo. Cuidado. Uy. Se ha puesto en montaña completa. Ah, no se ve. Uy. Pues no se escucha. Ah, vale. Porque no tengo música puesta. Ojo, cuidado, eh. Esto ya se vio. Porque Tyrone hizo un directo enseñándolo. Mods. Ah, verdad. No están... Para poder jugar. Ojo. Ojo. Como que mini. Como que off. Como que normal. ¿Qué es esto? Tyrone. Edmund. Amigo. Hood offset. Esto está mal, ¿no? Normal. Hi normal. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Cómo? No he visto nada, eh. Lo de aquí subir. Así que van a meter cosas de... Del anti-bird que han metido. Ya está. No sé nada más. Hood offset. Esto sí, no. Hostia, puta. No me jodáis. Controle. Me lo han cambiado otra vez, ¿verdad? Drop este. Mapa este. Ah, pues no. No me lo han cambiado. Vale. Pues ahora voy a poner algo de captura al juego. Repentance. Voy a quitar esto. De hecho, lo voy a eliminar. Pues al lío. A ver. Challenge. Scudman. Scudman. Oh, ya sé cuál es este. ¿Qué? ¿Por qué tengo bloqueados estos? Si antes no tenía bloqueados. ¿Pero es un dos? No me parece que se bloquean. Porque hay un 0-1-0-1. Vale. Uff. Daily Challenge. Vamos a hacer una rune normal. Vale. Solo hay estos dos. ¿Esta funciona con fuegos? O sea. Harmony with Lazaro without losing a life. Hostia, duda. Difícil. Ahora. Ahora le meten puñetazo al móvil y ahora va. Y ahora va todo. Estupendo. Ahora vamos a ver el chat. No veo el chat. No sé. En fin. Ya voy a jugar. Estoy grabando la vez por si acaso. Voy a jugar en normal porque no me fijo. Vale. ¿Por qué intentáis por la parte no? Uh. Habitación nueva. Ah, no. Vale. Que ahora es distinto. La madre y mi puto parió. Hostia, es verdad. Había alturas. En Antivir. Madre de Cristo, tío. Esto se ve distinto. Madre de Dios. Ah, mira. Tengo un curso blind. No se ve pero me sale aquí. ¿Ves? Que sale ahí. Madre de Dios. Vale. Enemigo normal. Nada nuevo. Nada nuevo. El computador este me va a dar. O sea, que nada nuevo. Eh. Debería ir con dos bombas. Si quiero entrar en la... Oh, esto ha cambiado, ¿no? Este papo ha cambiado. Coño, que suena distinto a las monedas. No, madre de mi puto parió. Joder. Vale. Cositas nuevas. Ah, mira. Las tiendas distintas. La puerta de la tienda es distinta. Sale con una puta madre que hay que parió. Ah, vale. Que es el rojo, ya decía yo. Digo, lo veo raro. Digo, raro lo veo un rato. Ha cambiado la habitación primera. Ha cambiado también. He sido dormido, ¿no? Bueno, un poco, pero lo mío estoy para la hora que es. Ya te lo digo. Que si yo no me he sorprendido hasta ahora, ya coño. Tenía pensado ponerme al alma para despertarme antes. Lo cual, no, no, no. Lo mal que al fin ha dicho, nope. Hay distintos pedestal, por cierto. Cuando estás enfermo de la puta cabeza te das cuenta de cuando algo es distinto. Me da igual. Te das cuenta. Te das bastante cuenta. No puedo coger los corazones de aquí. Quiero no pillar este de aquí. Lo he pillado. No pasa nada. Hostia, es que está en la puta distinto. Hostia, qué guapo. Momento. Un momento. Mini off. Normal. Mini. Hombre, mini mejor. Hi. Hi. Volet visibility. Ah, para vela. Esto no me gusta, loco. Parece que debe ser. Vale, no. Vale normal, coño. Valet. No sé, digo, con gratia. No sé, no, no sabía que era que era lo vale. No, qué rayo. No sabía que era eso, pero no que era así. Mira, 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 mira. Qué hace, madre mía? los gráficos. No sé, vale, para nada. Espera yo, ¿qué hace? Por añadirle a loco. Por la noche voy a jugar ya solo, o sea por la noche o por la tarde, pero como campeón. Y jugaría el cop, pero el sitio no puede. Así que digo, voy a jugar al cop por la noche. Si podemos, creía que lo había notado. Todavía no tengo... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sale ahí arriba? Como que hay un tío colgado. O sea, lo único no distinto, uno no se ve. Uno no se ve, nadie ve. De aquí ya lo he pillado. No lo pillas, se pasaba antes. Vale, cositas distintas. No una barbaridad, pero cositas distintas. Obviamente, eso lo que faltaba es que no. Vale. A mí me molaba más cosa que ya esto antes, eh. Está bien así, pero me molaba más antes, la verdad. Pegaba más, ¿no? Con todo. Pero hijos de puta. Odio estas putas moscas de mierda, tío. Te lo prometo. De un arcade, porfis. Un arcade es un instinto, tío. Puta mierda. Vale. No voy a darle porque puede ser que aquí me salga una máquina de... Oh, esto también es otra opción. Vale, le voy a dar. ¡Qué cosas nuevas, joder! ¡Ay! ¡Qué tonto! Ya en medio siglo, ¿no? ¿O qué? No está ya, ¿no? Vale. Morirse todos. Me había tenido ganas de volver y hacer el redroll ni de caña. Que ya te decía redroll. Por cierto. Mira, mira cómo ha cambiado la puerta. No se ve. ¡Oh, la puta! Lo tapo todo, hermano. Lo tapo todo, colega. Mirad, ahí saco el ley, fuera. Mira aquí, abajo. ¿Y ha quitado el overlay? ¿O no? Pues sí, se ven cosas nuevas. ¿Sabes lo que quiero decir? Como eso, por ejemplo. No, lo dejo. Si queda un poco igual. Una bomba encerrada. De 10. Vale. Ahora en teoría me deben salir las minas. A lo mejor no están bloqueadas. A lo mejor están bloqueadas. O sea, bloqueadas. Es una opción. ¡Turán! ¡Turán! Vale. Tengo 10 monedas, ¿eh? Que deberían entrar en la tienda. Por un punto de nada. Por ahora nada muy, muy vasto nuevo, ¿eh? Eso se ve distinto. Estos bichos de aquí, eso. Lo que sale es la sangre por todos lados. Eso es distinto. Me pueden poner un pixel distinto en algo que lo voy a notar porque estoy fácil de la puta cabeza, pero no pasa nada. ¿Alguien le molesta? Alguien no. Hombre. Sí. Me lo llevo. Vemos que no se ha cortado de la vez. Tío, para mí se ha cortado porque no podía usar el móvil y me salía en rojo eso. Pero lo que se haya cortado tampoco se me ha perdido nada. Interesting. Oye, quiero una... No tengo arcade, venga. Vale, una bomba. Si me sale la zona nueva... No debería salirte. Al principio ya. Vamos a empezar. Porque es que es una zona muy difícil, tío. Vale. Voy tranquilamente. Ha cambiado este también. El estilo ha cambiado. Mataren ha cambiado, creo, también. El estilo. O sea, a verlo... Tiene el pelo mejor hecho. Tío, es que no me jodas. No me he pasado por el filito. Ahí sale, coño. Vale. Vamos, vamos. Hemos asustado esto. Rango para que quiero. No tengo que ver esto ni limpio. Vale. El objeto de Guppi no está mal. Nada muy nuevo todavía, eh. Nada muy, muy nuevo. Vamos, he venido. Vale. Me ha entrado en la habitación esa, por supuesto. No sé si vengo para una... Mira, si hago así... Abre la habitación secreta y me llevo a esa bomba. Es una habitación secreta. No pasa nada. Ah mira, tiene brillito la llave, vamos para arriba, no se si está hablando muy bajo, es que creo que es comprensible, no? Pues estaba aquí, solo ha cambiado el fuego rojo, a lo mejor el azul o el lila ha cambiado no puede ser, hay un cofre, ah no, es que no había dado cuenta, cuando en una habitación por ejemplo aquí te marca un corazón, tu vienes y lo coges, te lo sigue marcando hasta que la habitación, aunque ya lo haya cogido, aunque no esté, prácticamente no, literalmente no esté. Ven para allá primero. O sea, rocas distintas, tío, rocas distintas, parece que te van a hacer daño, eh? Se la pillé desde arriba, joder, no, parece que es bastante injusto. Pfff, si hombre. ¡Hostia! ¿Qué hace eso? ¿Qué hacía eso? Hostia, te marca la llave amarilla, eso no hacía antes. ¿Qué hace eso? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, tío? Guau, como no me vas con las arañas, eh. Espérate, que me he tenido acostumbrado a las arañas normales y ahora estas, tío, ponme los cojones. Hay lo que hace distinto, eso está guay, son más feas pegarle un padre con un cafetín yo no te lo veo, pero está guay cada cosa es nueva, o sea, parece un poquito fea, pero está bien. No sé si está muy alto el juego, yo muy bajo. Usura distinto, al volver, al aparecer, esto que mierda es, Forbidden me now, esto no estaba de antes, creo, o no, oh no, esto era de anti-birth, o sea, esto es nuevo, ¿qué hace esto? Creo que mira, obviamente hay que decirlo, yo adivino no soy, ¿sabes? Uh, suena cuando aparece, joder, yo que suena, que bien suena todo la virgen, vale, voy a mirar, voy a mirar qué es, vale, tengo una aplicación aquí, tengo una aplicación aquí, y si yo hago así, hago así, repentance, no, ¿cómo se llama, cómo se llama esta puta llamada, tío? Uso una distinto madre de dios. Imagino de mí, cuando lo Heil el pelo, un socialmente mucho más para su vida, inscrito, también acerca de ellos. Y ahora qué es eso, ¿megramosvoor evidentes todos los animales, o como lo que sigue? You reproach, ¿es ahora sumin tu madre de dios? Hola! o sea, spawnea pickups, o sea, supongo que molesta esa mierda o sea, no entendí, o sea, a ver, tampoco algo en la habitación principal aquí, aquí nina no entendí, hostia, gracias no se veía su disparo, ¿no? o es cosa mía no se veía su disparo o es cosa mía cuño, la roca está con cristales raros hostia, que hace daño, su puta madre vale, esta sí que hace daño, eh esta sí que hay que andar con cuidado yo qué sé, tío, si me va a hacer daño una de estas es que yo sé no lo veía justo, pero oye que tú digas qué feas son las rocas, me traen su puta madre, loco o sea, mola ver algo distinto es que me quiero ver un tiro en los huevos no voy a entrar ahí, porque me voy a quedar sin a no ser que aquí haya un corazón vale, ¿dónde estamos? claro, vamos muy lentísimo, obviamente, porque tengo un poco de humillación de ir rápido a ver si me entiendas el anillo el anillo esto, esto sé lo que hace lo voy a pillar, creo lo voy a pillar pero sé lo que hace hace así levanto rocas y las tiro guau no lo voy a usar, obviamente obviamente lo voy a usar a ver si me entiendes no, yo, mira aquí qué putada pero era por pillarlo y porque hay que pillar todo todo lo que hay que pillar no, todo en general no, no se puede si saliera es fácil el problema es entrar madre mía como lo he esquivado, hermano me he dado la cara, tío no me he quitado las legañas me he dado la puta hostia, ¿cómo suena, tú? mira, mira, ¿cómo suena cuando lo mato? bueno, me he salto de eso madre mía ok, bombitas me gustaría la habitación secret, anda vaya uso de instinto y sabe de instinto he ganado ah, no, me voy a aumentar el pacto puta mierda suena de instinto, loco el arcade sonará como en el antivirio porque el arcade está todo guapo el sonido vamos con esto, caro puaf me cago en su muerto, loco este es todo difícil ha cambiado también este físicamente no está igual la cara la cara lo tiene un poco más de jeriboya vamos a ver tú, por favor un respeto exijo un poquito de respeto encima no se lo ha comido me cago en su toda madre muerto ya pero es muy pequeño, loco es raro lo del HUD este del objeto en pequeñito nadie lo había pedido nunca no se tampoco tiene pato tan grande así que está bien no? o sea que si se ven los objetos por ahí quieren más la velocidad a la que el corazón ha disparado me asusta la verdad echa los toques vaya wey no tengo que decir y no le quito una mierda porque tengo 2,5 de año así que espabilando un poco como me toque pato con 36 yo me parto la polla así el listo no había estado mal pero me quería quería ver si había algo nuevo yo le voy a dar que pueda haber cosa mejor que el listo no es para tanto pero claro sin daño pues está bastante bien ah si le di a los corazones le quito vida a él me acabo de enterarlo de eso la box tú te crees tú te crees no me estoy muerto ah no me lo he dado veces pero esto es cachondeo joder me lo juego yo aquí para nada vale pues nada le hago re-rola esto lo voy a matar pero bueno es algo que es que no tengo puto daño 3,5 de año cuidado por culo es algo más de daño del que tengo o sea no me sube el daño pero si el la lágrima me la modifica de alguna manera no me gusta los corazones que hagan eso raro hombre tiene sentido pero a ver me resulta raro a lo mejor solo eso que me resulta raro y ya está no que no me gusta anda mira ese timker no era nuevo pero bueno yo que se yo ya no se ni lo que es ni lo nuevo ni lo viejo ah coño ah es que me llevo los pickups de antes me los llevo aquí que coño pero tú eres tonto que guapo tío hostia puta que hace esto ¿cómo explotan estos? a ver esa aproximación mía explotan y ya a ver esos los de siempre pero han cambiado simplemente o eran otros distintos no lo sé creo que eran los de siempre pero ya no hacían nada nuevo hostia puta que hace eso ahí va la miento dos veces me la han visto me voy directamente vale a ustedes los conozco los conozco y sé que me vais a dar porque porque también me conozco a mí mismo es que saca los perros la verdad 15 y 7 y no es total los perros y no por culo me llevo esto uno de los pickups me sudo la polla coño si es el mismo pero ha cambiado pues no sé yo si me gusta eso la verdad un poco raro ¿no? y las alas raras también entonces me voy a acercar porque vas a explotar y va coño ¿qué es esto? es una mini batería pues que las baterías ahora son así de pequeñas lo podemos vamos a ver relajate hijo de puta lo podemos comprobar pues que me voy a hacer daño lo podemos comprobar haciendo esto aquí llevándome esto es una mini batería me recargo un poquito vale voy para abajo es mini cuando has lanzado what porque me ven cuando lanzo un diente ah vale coño me recuerdo este no me acuerdo lo veía raro esto ha cambiado a mí en el ode me van a explotar me vas a explotar me va a hacer que es tanto coño oye la roca marcada en estas de aquí en algún momento luego este mejor vale luego esto y ya está anda ha cambiado también el sonido del bristón tú está mucho más guapo mucho más guapo está bien como el otro la verdad lo he echado a mí también o de este bristón bueno no es de todo el bristón tú lo coges no lo sé juego házeme comprobarlo por favor te lo agradecería si acaso no el cuerno que dirá o no el diente cuerno diente más o menos lo mismo aquí no se lo ves vale me van a salir bastante cosas nuevas la verdad cada vez me sale mal porque me van a salir cosas nuevas ya ¿sabes? me van a salir cosas nuevas seguro y quiero pero es que no quiero vermear está tarde onda esto es que me da más habitaciones de las de los pinchos lo voy a brillar porque es nuevo la habitación esta que entras haciéndote daño y sale haciéndote daño pues esas me da más habitaciones de esas me da dos o sea me da dos no tengo una y me da otra más hostia que te trae la cabeza para adelante que viene Orslock bueno Orslock o yo perfectamente hijo puta estos me rayan de la tío si encima hacen movimientos distintos lo que quito es porfa imagina me cago la puta pero que mierda es esto pero que mierda es esto lo han cambiado pero sigue siendo la misma puta mierda compañero voy a la habitación de la otra tío es que es que que hago si no tío me tengo que conseguir algo tío tengo que conseguir algo tío no tengo nada que tengo 3,5 de años compañero basta porfa si hombre tus cojones gordos vale yo que se algo es algo tío venga gracias no mira cuando me han dado tu batería gracias por la llave gratis me voy para arriba anola ah vale ah vale 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 o sea la fuerza lo que hace es los pickups o sea las cosas que hayas por el suelo de la habitación en la que te fuiste de ese sitio te las pasa a la primera habitación de la siguiente piso al que vas ok que coño es esto tier size ah te aumenta el tier size es pegamento madre mía míralo vale acaban de inundar pegamento creo bastante bien lo de dos los sábados no mira ves dos habitaciones de estas que ahora puedo entrar no pasa nada no tengo ganas hostia que haces tu triple shot no claro bueno tarda tarda en tal o sea como que te avisa vale eso no está mal ves vale está bien ese lecho pudo ver no está bien esta puta habitación loco lo voy a hacer así así coleguita poco respeto vale explosión que hace esto coagula a los enemigos coagula esto es lo que ha dicho es coagular no lo sé la verdad onda madre de dios han cambiado también los pinchos como están metidos para adentro que hace esto pero explotan que los enemigos explotan lágrimas pero eso está rotísimo pero si eso lo de las add bombs pero cada puta vez eso está coño usted va a morir ¿qué le parece? ay que no muere el hijo puta que cabrón no muere anda que puedo comprar un saco eso no se podía antes eso no se podía comprar antes tengo 100% de back pero bueno pero eso está roto no me va a dar un poco bombs pero eso está rotísimo pero bueno espérate que se que hay pollas ha cambiado pero eso ha cambiado también este este papo ha cambiado vale guay guay tío me está molando bastante pero este papo creo que también ha cambiado cuando estás enfermo todas las cuentas de todo a ver si estos están igual pero que explotan pero eso está roto bueno a ver no explotan bueno no sé habría que mirar más más no está quiere decir eso está claro está claro que más no está pero tío pero hermano que cosa más justa tío de verdad que asco de bicho no sé cuántas bombas le tengo que dar guau 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 no sé cuánto mal pero tío un poquito un poquito de por favor bueno para llevar algo de ahí tío si no ¿cuándo? ha cambiado ahora eso ¿qué me da? ¿qué me da eso? no mira ha cambiado madre mía madre mía vaya puta jugada loco oye estoy sacando demasiado aspejo quería sacar un poquito para esto no tantos voy a meterlo otra vez tío saca un huevo tío la tontería hostia graba más rápido no me acordaba en Afterview Plus va más rápido jajaja 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 y ya y ya si no ya sabes tiento también cuando coges vida no ves se ilumina en ellos esas coñas eso está guay lo de las bombas estas uno tiene que esperar para que exploten explotan directamente eso está guapo jajaja jajaja quiero alargar la run vamos a intentar pillarte lo que pueda jajaja 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 la run quiero hacer esto nada más vale vamos a hacer también lo de arriba por tal de largar jajaja jajaja pues vamos a hacerlo de arriba a poco suena tío pero esa no cambia directamente la música hace ahí un ¿sabes? un turutum y ya pues tú ponen la otra música bueno no está tan roto eso está guay no lo pongo sin easy guay yo sé con la salvo no está tan roto también es según lo que tengas o sea si disparas tus lágrimas si cuando mueren disparan tus lágrimas si tienes briston ¿qué pasa? nada supongo no tenía sentido lanzar un briston entonces ya está no te lo has pasado o sea acabo o si no sé ni marco ni nada es que no quería ¿sabes? no voy a tener nada ¿tú eres de antivirus? ¡huy mío! pero hijo puta pero hijo puta pero este tío ¿tú eres tonto? pero tú pero tú eres tonto no entiendo tus movimientos no los entiendo y tienes 200.000 de vida no me gusta este tío ah no es que tengo un paño pero pero tío pero tío pero tú ¿tú quién coño eres? pero madre ¿qué es esto tío? ¿qué más renta? ¿no? me cae mal ese nuevo está ya no va a empezar ya tengo un bosque me cae un sub muerto tío vamos a ver empieza el año porque tengo menos 50 y para seguir porfa gracias pero tío por favor ¿qué falta de respeto es esta tío? que hijos de puta no veo que ni el panel está como una idea para poner anuncios ¿por qué? ¿pa' qué? coño nuevo sitio y me das ahora esto suena distinto esto suena normal no ¿por qué no habéis puesto esa música de mierda? esto es una zona nueva o sea visualmente nueva son como las otras zonas no sé cómo se desbloquean por cierto quiero desbloquear a Yeko Pisao ah Yeko Pisao ya sé cómo se desbloquean con la nueva parte uh flamboyan hostia este está agarradísimo mira, mira, mira disparadme ah no ustedes no podéis bueno con esto no funciona ¿vale? este tío me para proyectiles supongo que lo habrán puesto pero menos roto de lo que estaba ¿no? es que este tío estaba rotísimo espero que te paraba todos los putos proyectiles grabastis o este no era ¿era este o no era este? sí, hombre tú eres tonto Edmund compañero Edmund se te se te se te fue a la puta olla ¿eh? vale estabilación cuidado estabilación cuidadito anda es culpa hostia hostia eso es para llevar dos activos ¿eh? oh no creo que sí me llevo una fila ¿qué voy a hacer? ¿sabes? si es que estoy en la caquita la reliquia tío solo pido eso como si fuera poco ¿sabes? ya voy mejor aunque no voy de la polla pero bueno voy mejor mira se ve distinto esto tío en el mapa está guay estoy navegando esta saco porque quiero quiero eso hacer una ronda más ¿sabes? si veo que no duró una hora o cuando veo con ganas de hacer otra más pues hago otra más o hago una oye ¿por qué no puedo abrir esto? si no tengo mi vida roja es una vida roja o media no, no entiendo ¿lo han cambiado? o siempre ha sido así y vino me estoy enterando ¿por qué? ¿por qué no puedo entrar? tío, es que ahora no me está disparando pero el pavo este me protege de los proyectiles tío, mira a ver joder, ahora no me disparan tío los proyectiles normales me protege de ellos son de Asterix Plus no no es nada nuevo mira, mira, mira mira, mira pero que está roto hostia ya estamos aquí mamá ha cambiado al pie de mamá es distinto básicamente y lo que sale por ahí también y el ojo también y eso también para estos mamás tengo otra mamá mira, mira de eso no me protege a ver si me entiendo ¿por qué no sale el tiempo? flamboya el protector está rotísimo ojalá te protege de todo loco o sea de todas las lágrimas o sea te pasó que no pasa mañana o sea a ver si me entiendo ah, mira la muero también no puedo hacer pacto ojalá ojalá vale eso me lo puedo llevar ¿ves? esto me lo puedo llevar ¿cómo que no? hijo de puta ¿que puedo llevármelo? ah, no claro no tengo vida suficiente fuck he ganado no, no sé muy bien no puedo llevarme nada fuck que hablada es que le han cambiado los pactos tío ostras yo no me he comido esto mano tenía aquí una chip as hoy chip as hoy chips ah hoy pues espérate que todavía he pillado este creo que ha cambiado también me parecería injusto que me dieras aquí no, no, vale que me protege los proyectiles que está roto es el mejor puto objeto del luego loco relax porque ha frotado toda la habitación si no tengo un corazón negro o si en un corazón negro no me da cuenta pues por algo en concreto no sé ah coño que tengo el la maldición esta de que se me quitan vida o no o sea que no es la maldición o no se lo pillo al final ¿qué es esto? it's leaking ¿qué es? no sé no entiendo que es lo que es es un bole que está roto esa es la está rotísimo tío está rotísimo loco voy a morir voy a morir bastante fuerte además pero que está roto está roto que no me da nada es imposible que me den aquí me mata esta ha cambiado también me voy yo me voy yo cerca de estos lo mismo hostia puta será entre ellos si es que está todo guapo eso hijo de puta que me empuja ay no paras no paras vale no paras anda mira que bien si hombre los cojones ah vale que si porque que por juego hostia es el nuevo también es delante virz joder no veo nada tú vale vale es un corazón cuando peleas aquí cuando hay una pelea aquí está guapo está guapo eso hostia puta vale con estos vuelos esta puta madre hostia eso lo iba de vieta hombre ay que eso era volar que tonto soy no no pasa nada estoy muerto que te parece increíble hostia que me ha dado daño por algún motivo pero porque estoy guartísimo me lo digo me va a explotar en la puta cara tío es que lo sé Me da vida de daño No te vengas, ya me viene bien Me viene de puta madre Sinceramente Ya es penoso que esto me venga bien Que me lo dan al principio En el primer pos Ha cambiado también ese Dios, hay un bosque esto mono Que no sé si lo habrán metido Es como ese que ha salido antes Pero grande y super mono Una mosca roja gorda Está todo bien hecho Está en la versión normal Que no va por lo asco O la otra Está roto, está roto Que está roto It's broken Míralo Cuando tú quieras explota No explotes cuando esté lejos Explota cuando yo esté cero Está roto, es que no me tengo ni que mover Hostia puta Vale, he conseguido vida Que no está mal Hostia, que suena distinto Y lo hacen distinto también Coño Que hay un minipin Hostia Un minipin Pero loquete Hay un minipin Tú Tiene un token Lo más probable es que muera Lo más probable con diferencia es que muera Uy, así me da eso No sé, he intentado hacer algo Si llego al corazón con esta vida me mata Porque no soy bueno jugando Y no tengo una locura de cosas Bueno, espérate Que no hace falta ni que llegue al corazón Tú, espérate Ni al corazón me hace falta llegar Tú, tranquilo Lo peor es que me puede explotar en la cara Porque los ojos se me acercan Porque por algún motivo este Este tío tiene ojos Por algún motivo Como no es ya difícil Ponle ojos Como no da asco ¿Sabes? Ponle ojos por ahí en donde dueltas Que si tienes fine mind Te joden Madre de dios ¿Cómo me lo he pasado aquí? ¿Cómo me lo he pasado aquí? Hostia, pauta Estoy muerta Si no me matan otros No me matan estos A ver si me entienden Uy Ah, no explotes Que me haces falta Tú, tranquilo No explotes Hostia, puta Vale No sé Es que me han protegido El proyectil Sí, es que es tardísimo Tío Ah, coño Que vuelos Seres gilipollas Había un minipin Pero no lo hemos podido ver Está cambiado No lo he podido ver Bien Esto lo expliqué en el vídeo Pero lo puedo explicar ahora Bueno, no Porque espérate Espérate que voy a morir ¿Verdad? Cuando muera Lo explico Bueno, me protege De los proyectiles Hijo puta Este Está roto A ver Tiene un máximo Se satura ¿No? Se brotece mucho Pero no No puedo No puedo Ah, hostia Te da otra opción Pero no tenía eso No te entiendo O sea No lo tenía Esa opción Que había por allí No lo voy a jugar O sea Me salía Un corazón Rojo Y dos Y dos Y dos Azules Ah, no, mira Vamos a ver Que tenía uno rojo Y uno y medio azul ¿No? Oye Oye, ese top Uh Más daño No me da vida No me da solo daño Pues voy un poquito Jodido Más tontería Vamos a un toque Bueno, pues se que me den Que se muera aquí Ha muerto Vale Para ver si aquí puedo hacer algo Tiene algo interesante Hijo puta Vida Dame vida Anda Tío, te estoy dando bombas Loco Dame algo mejor Tú eres tonto, hermano Tú eres gilipolle Te estoy dando putas bombas Tú Como si nada De hecho me la debería haber guardado Por si en el siguiente piso Hay roca marcada Pero bueno ¿Qué hora es? Creo que va a durar una hora En el directo O sea Va a llegar a la hora Por lo menos Así que me vendría De puta madre Eh No sé ¿Tentamos a hacer algo para allá? Bueno, puede ser que me dé nada Vamos con la cena con estos, eh Así lo hace, como Cabrón, se satura Coño Coño Ah, que lanza Coño Me cago en la puta Que lanza bichos de estos De Los Ángeles What the fuck Hostia ¿Qué les ha pasado? Hostia Hijoputas estos Dejan fuegos, eh Los cabrones Vale Vamos a ver Los bosses Se explotan En lágrimas normales No en las mías Por lo que veo ¿Qué sentido tiene eso? No sé ¿Cuál es la finalidad? No sé Hostia Qué rápido Eh, hijoputa Ese Que me ha lanzado Un 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 cubo Si no era Esa no estaba en otras zonas De Antipris También es nuevo Hijoputa Hijoputa Me tenía que matar El cabrón Este Me tenía que matar Este Tío Pues nada Intentamos hacer El desafío Este Es Catman Estoy lleno de cacas Ah, las cacas Ah, que funciona Solo con cacas Pues eso Puede ser una putada Si te quedas sin cacas Te joden ¿No? Quiero decir Pero vamos A su rollo No me gusta esto ¿Hace algo? Si apunto Ah, sí, sí, sí Si apunto Van Ah, bueno Se recarga Solo esto Entonces tienes Tienes que tener Por cojones Buah, pero Esto es un coñazo Hasta el pie de mamá No me gusta Buah, está guay Pero claro Las modificaciones No te sirven de nada ¿Sabes? Ah, tengo bombos También Bombos de bombos Está cambiado Mía Básicamente distinto No sé cómo está Gando La verdad Buah, muy justo Bastante justo La verdad Oye, abuelo Pero claro Es que me hace falta El otro para las cacas Porque es mi única manera De hacer algo ¿Sabes? Me guste más o menos Y los corazones Estos que se escapan Cojones Me guste más o menos Tengo que irme con esto Este objeto Es que no lo he mencionado Pero bueno Las cacas son tuyas Y las cacas que rompen Pues también Se convierten En bichos tuyos Vale ¿Vais a ir o...? Claro Es que no vais Quiero decir Yo que le hago, tío Bueno, mira Mira Soy un hombre Me ha matado ¿No? Pero así Mira, cacas 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 Ah, mira Esto no me hace daño Vale Cacas Son cacas Claro que sí Vale Está dando un poquito De pereza Hacer esto Pero bueno Hombre, eso está en pie de mamá Tampoco Tiene mucha complicación Vamos a hacerlo Venga Hostia Estos son tan... No, estos son de... ¿Estos de dónde son? ¿De after build? O de anti... Estos son de anti build Vale O sea, de repente Tans Pero bueno Como sea que se diga Por favor Un respeto Porque no me ha hecho daño Supongo Que me ha hecho daño Pero no Buah Vale Tiene bastantes cracas Eso hay que decir Por eso no hay problema Vale Creo que tiene Tiene que tener algún objeto Para que... Ah, mira A veces Me ha hecho daño Me ha dado cuenta De ese objeto Uno y dos ¿Cómo llevo esto? Dos claps Pues venga Pues venga Vale, vale No pasa nada Hostia, espérate Si viene a por mí Tampoco es muy difícil Excepto ese que explota Puta, pero lo dejaban En cosas, tío En el puto suelo, tío Mira a este Esto es mono Míralo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Oye, compañero, compañero, compañero Compañero, compañero Que eres muy mono Pero me acabo de quitar El pack Hijo de puta, cabrón Es muy mono O sea Se lo tengo que perdonar Me ha quitado el pack El cabullo Pero es muy mono Me ha dado daño No sé si sirve de algo Pero bueno Creo que hacen el daño Que hacen ellos Y ya O sea, no Poco más A vuestro rollo Matad Matad Bueno Hijo de puta Ya, ¿dejan de darme, no? ¿O qué? Claro que sí Dale tú a estos, eh Pero cómo estoy, tío Orgones Me quedo sin cacas Hijos de puta Eh, pero estos no deberían ser míos Estos deberían ser míos Capullo Vale, guay Tengo evolución nuevos, tío Y todo nuevo Está guay, está guay Hijo de puta Que vivo en el lado mía, tío No me he dado cuenta Joder Pero tío Es que no hacen nada ¿Yo qué hago, tío? Generar más Pero para qué Para que no hagan nada Gracias Ah, está en la zona nueve Ah, está en la zona nueve No sé No tengo que generar cacas De vez en cuando No puedo llevarse trinque ¿Cómo le doy a esos? No puedo Cuanto tú muérete lo primero Tarán Va a ser el puto acero Oye, un poquito de Poquito, eh Ah, que tengo el objeto este Que las transforma en caca Los bichos Bueno, me gustaría daros Pero es complicado Claro, ok Ahí sí, por lo que se ha captado Las bombas ¿Qué haces? Nada Tenemos una mierda, literalmente Literalmente No lo he hecho posta Y luego ya sí Vale No voy a entrar ahí Porque me voy a quitar el pacto Así que me entro por otra cosa Y tú entras aquí Un crack Genio figura Vale, pues los bichos que son Que no me hacen daño por contacto A esos hay que ir a fula A pegarse a ellos, eh ¿Qué hago? No sé Contigo no puedo hacer nada Más que eso Me ha salido bien ¿Contigo qué? O sea, tengo que usar muchas bombas, tío No sé ¿Qué cosa es eso? Me costa ¿Cuándo a fate? ¿Qué punto de madre? Ahora vuelo Ahora vuelo Y tengo un corazón de esto ¿Puedo entrar allí? Porque al salir no voy a hacer daño De vida roja, ¿verdad? Puede ser que dentro me hagan daño Pero Lo que viene siendo el salir Algo bueno, algo bueno Bien Guay Encima no me quito la vida Blanca esa Ay Dios mío Uy, a una hora Creo que sé Por lo menos un directo de una hora Lo he perdido De manera la más tonta posible No sé No sé No sé Era bastante obvio Que iba a pasar eso Pero por algún motivo Por algún motivo ha pasado Y no he hecho nada Para evitarlo ¡Eh! Lánzame, lánzame, lánzame Lanza, lanza, lanza De hecho, a ti te reforma Y no, por culo Vale 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 No, mira Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Sí, tuvo una por mí Crack Pon, 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 pon Death Daño No sirve de nada Me ha gustado planos O sea, ni siquiera sé Lo que voy a pillar en el pacto Bastante bien Bastante guay eso Hijo de gran puta Ha cambiado también, ¿eh? Físicamente Madre mía Te la comiste No puedes entrar Tonto de los cojones Puto pesado No puedes entrar Ja, 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 ja Han muerto, tonto Por quererme han muerto Pero esto es legal Pero esto es cachondeo Pero esto es cachondeo, tío En serio Hay una habitación que te puedo Que Pero esto es tonto Pero tú eres tonto Bueno Pues nada No es legal eso, ¿eh? No es legal esa mierda Hijo de gran puta Ni un pacto De chill Sí, hombre Pero tú eres tonto Cambia también Esto es Obviamente A ver si me entiendes O no No va a ocurrir Ando, mira Con la chaposta Era para quitar vida Blancar, hijo de puta No Blancar, no Quiero hacer un pacto, tío Que tengo 200 de vida, tío No me jodas O de milagro No me daba eso Experimental No sé qué Es al modo también O sea Te vas a cosas Y te sube cosas Así Puta Te vas a transformar En dos, cabrón Efectivamente Vale, coño Vale, coño Me rompo eso, tú Me puede salir una Esta de veneno, tal Vale Si tuviera un arcade Pero no va a aburrir Hijo de puta Pero, tío Cuento el respeto Porque va tan rápido Porque eso Pero yo estoy Va así De follado No, tampoco Para entrar A la tienda Tampoco Estoy Mira, están todas las bombas A ver si me dan aquí Imagínate Qué bueno Este Es el El boss Este Pero el torch Porque da Puto asco Lo he visto Venga, mira Rango Wow Súper útil Con todas esas lágrimas Puedo lanzar Hombre, eso está bien Esto también está bien Aunque no lo parezca Y... Hostia, que me llevo Tío, que llevo esto Lo otro me hace tanque Pero es que... Tengo vida No sé cuánto queda Para tu mamá Tío, que... Vale Vale El siguiente piso Este no El siguiente No Así que tampoco Me hace falta mucho Tengo que llevar esto ¿Sabes? Todos los tipos Te metan ¿Sabes? Pero bueno Todas las opciones Que había, tío Tenía que ser un hijo Puta de estos Ah, coño Le puedo disparar Claro Tú dejadlo Para hijo Puta No me lo tiráis Para mí Tengo falta Hijo Puta O sea, sí que lanzo cacas La madre que me parió No puedo salir A bombazo Se queda gucinado ¿Sabes? Uno de búrculo Por aquí en medio No lanzármelo a mí Es la otra opción Pero tío Que hijo de puta Ah, quería que lo transformara Por eso me he pegado Quería que lo transformara En caca Pero no Me tengo que llevar esto Ya, lo siento Pero me paso los bosses rápido Tío Estoy dando cuenta Que no puedo disparar Lo siento en el alma Pero esa es Estos son nuevos también A ver Lanzoca que de vez en cuando Con los otros O sea, que tampoco es tan Segura Por cierto Creo que tienes cacas O sea Te dan cacas O sea Las cacas aparecen en el suelo Hay más probabilidad De que te salgan cacas En el suelo Seguro Porque están saliendo un montón No tiene sentido ¿Sabes? No tiene sentido ninguno Joder Ni uno Ni uno, tío Anda Qué de cosas Me hago guppi Que no me sirve de nada Hombre, algo hago Con Brother Bobby Brother Bobby No, Sister Maggie Sister Maggie Era, no sé Sister Maggie era Rosa No sé ¿Qué es eso? ¿Qué va? ¿Cómo le salen a los cojones? Sí, cae aquí Mostra Anda Ha muerto ¿No han hecho estos? Sí No afecta Sí Más things ¿Qué? Coño Estos son nuevos también ¿No? Ha muerto Va por no ha muerto No sé por qué Pero no han bien muerto ¡Coño! Los mini pins Qué monos son, tío Son súper cute Son súper monos, tío Por la coña ¿Qué es esto? No sé qué hace No sé qué hace La verdad No sé qué hace No hay llamadito Rompiendo la ley Estará por aquí, tío Oye, pollo Ah, no, claro no No he comprado nada He comprado el otro Se ha generado porque era un campeón ¿O por qué? ¿Por qué se ha generado una batería? Porque era un campeón de estos, ¿no? Que genera una batería O que puede generar un objeto No sé cómo va a sonar Está fácil Ah, lo puedo usar varias veces Está roto, ¿eso? Pues ya está Eso está roto el tóter, ¿no? Vale, venga Me paso el desafío Me paso el desafío A ver, cuando pierdo No puedo pasar Hijo puta Bien Pero no lo puedo usar Pero lo puedo usar ya, ¿o qué? Hay un fantasma Ha sonado un fantasma, ¿no? Porque si no cumplió A ver, sí Bastante guay, ¿no? Lo del objeto este Se carga solo, generalmente Durante la habitación ¿Qué es lo que tenemos que decir? Minipin Computando te lo esperas, ¿eh? Al minipin A ver si no te lo esperas Al otro, sí Al pin normal, sí Porque sale la barra de vida Pero a este Porque a veces Me dan Baterías No entiendo Al matarme Me voy a dar baterías Eso está rotísimo, ¿no? Bueno, brosa eso Qué mono es El cabrón Ha buscado otra zona Para ir Si te puede dar Mejor ¿Sabes lo que quiero decir? Entraría a saber Qué pasaría Si le hubiera quitado todo No, 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 habría ido Por el filo de fuego Tengo que entrar Oye, puta ¿Pero te cargas o no te cargas? No entiendo, muño Cómo se carga O sea, cuando me mata A los bichos Se carga No sé Un poco raro Muérate ya Habría tocado Pudros huevos, ¿eh? Ahora Ahora habría tocado Ah, no, bueno Da igual, coño No tengo nada Si no puedo hacer daño Ah, toma por culo Vale, pues ya está Lo dejo por aquí Mira, ah, vale Así que bloqueas el objeto Para el que he usado Para que salgan cacas De las cacas Pues eso Porque no va a renegadear A la derecha Echa dos ratos No pasa nada Uf, con EV Ay, la nueva Es en Ah, no En un día Vale Vale, pues Ya está Items Guago no hay Vale Cristo Cerro Loquete Endings Credit Madre mía Como no hay finales Vamos a ver que me parió Secrets Estiario Mira Se le han cambiado Pero es una misma Pared Vis ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Esto solo queda Lo del mismo Lo del mismo Principio Está bobeado Ese Este que va para delante Un chepado Para delante Vamos a ver Para estas cacas Vale Esto vale Esto vale Mira, este no Lo he hecho en el nuevo Sí, ese es el nuevo Este también Están aquí todos los nuevos, ¿no? Este también, este también Estas arañas, que son unas hijas de puta El Minipin Niddle, este es Minipin Pero desde ahora mismo es Minipin Y se acabó Desde ahora mismo se llama Minipin ¿Qué te parece? No estoy mirando Además hay ningún boss nuevo Así que no debería Ah, mira, ha cambiado también el estilo de estos, ¿no? Este no, este sí igual Vale Ah, pero no sé por qué no sale grande Qué raro, este ha cambiado Este también Que son el mismo Isaac Bueno, en fin Cositas, ¿no? Vale Por repente Se ha probado Mira la mosca Vamos a mudar Es el DLC Es el DLC La mosca que es el DLC Lo demás todo Pañal y cosas Perfecto Para camuflar Vale No sé si hacer Reddit ¿Quién hay ahora mismo? En directo Absolutamente nadie Unión gilipollas Que hace directo a su obra A las 12 hay vídeo Vale, eso seguro O sea, en una hora O sea, en una hora Y pues intentaré subir este directo Para esta tarde No lo sé No intentaré Y por la noche eso Cooperativo No creo que va directo por la tarde Porque creo que voy a estar muy reventado Y quiero oficiármelo yo solo A tomar por culo Así que voy a estar muy reventado